¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a mi top del 2022. Y bueno, estos son juegos que jugué en el 2022. Dividí los videos en dos partes. En esta ocasión vamos a hablar de los juegos que me encantaron este año, pero no fueron publicados en este año. La siguiente parte nos vamos a enfocar completamente a juegos del 2022, pero eso es para el siguiente video. Así que vámonos de lleno con el top del 2022, parte 1. En el número 10 está un juego que la verdad es que me gustó más de lo que creí que me iba a gustar, y estoy hablando de Bitoku. Bitoku, hay una reseña aquí en el canal, y como ya dije en esa reseña, hay muchas cosas que no estoy 100% convencido del juego. Entre ellos es la cantidad de mecánicas que tiene, pero también el aspecto visual como que satura mucho el jueguito. Sin embargo, Bitoku es un juego de colocación de dados, y con un poquito de creación de motor, y precisamente esta parte de creación de motor es la que me termina convenciendo, y lo que hace que este juego tenga un puesto en esta lista. En el momento en que empiezas a jugar tus cartas de Bitoku, y activas algunas habilidades de piedras que ya tenías, que te permiten mover algún dado, te permiten planear el siguiente turno, y poner el dado en el espacio que va a disparar más habilidades, en el momento en que todo eso se conjunta, y tienes una bonita bola de nieve de bonos y de acciones gratis, es cuando Bitoku brilla muchísimo para mí, y cuando más lo disfruto. No es un juego perfecto, pero sin duda es un juego que disfruté bastante este año. Yo ya tenía ganas de tener un Zombicide en la colección, decidí darle una oportunidad a Zombicide Black Plague, y es el que ocupa el número 9 de esta lista. La verdad es que sí, Zombicide no es un juego perfecto, tiene muchos detalles, sin duda alguna es como jugar una película de Michael Bay, en la que simplemente quieres meterte al mundo que propone el juego de mesa, acabar con zombies a diestra y siniestra, y posiblemente ser devorado por alguno de ellos. Sin duda alguna el elemento de magia y fantasía que agrega zombies al Black Play, con algunos arreglos a las reglas mismas del juego original de Zombicide, hace que este jueguito se disfrute y brille bastante, le puse algunas expansiones, y tuve una partida muy épica donde se mete la horda, donde se meten los lobos, donde se mete inclusive el dragón, y la verdad fue muy caótico, pero muy divertido. Sin duda alguna Zombicide es o lo amas o lo odias, pero en este caso Zombicide Black Plague me gustó bastante, me divirtió mucho, y las expansiones agregan bastante al jueguito, por eso está en el número 9. En el número 8, un jueguito que se ha convertido en uno de mis cooperativos favoritos, sin embargo la brutalidad de dificultad que tiene, lo pone a la par con juegos como Robinson Crusoe, estoy hablando de Spirit Island. En Spirit Island vamos a ser espíritus en una isla precisamente, y vamos a estar protegiendo a nuestros nativos, a nuestra tierra, de los conquistadores, y la plaga que traen. El juego es asimétrico, y la verdad es que es un juego que fomenta bastante la cooperación, tienes que estar al tanto de lo que están haciendo, y para lo que son buenos los demás jugadores. La verdad es que inclusive tienes que encontrar un balance entre qué personaje utiliza cada quien, y eso se disfruta bastante, pero es un juego bastante castigador, muy difícil, y no es algo que quiera tener en la mesa siempre, pero se disfruta cuando está en ella. En el número 7, un jueguito que ya mencioné en mi top juegos de rondel, es un juego del viejo oeste, estoy hablando de Coloma. La verdad es que disfruté muchísimo Coloma, es uno de esos juegos que te llenan el ojo en cuanto lo pones en la mesa, y me daba mucha curiosidad saber qué ofrecía. La verdad el giro de tuercas de colocación de trabajadores, en donde el espacio que más se llene es el que va a explotar, y recompensa a algunos que se hayan arriesgado a ir a la zona que tenían la penalización, es una mecánica que disfruté mucho. Sumado a todo eso, están las diferentes rutas de victoria, y un creación de motor muy muy bueno, en donde mientras más edificios construyas, más símbolos tienes, lo cual hace que las acciones se vuelvan muy muy explosivas, es lo que terminó de convencerme de Coloma. La verdad es un juego que yo disfruto muchísimo, y el que se vea genial en la mesa le ayuda todavía más. Nos vamos al número 6, ya casi a la mitad de la lista, y tenemos a Ano 1800, un juego de mesa que está inspirado en el videojuego del mismo nombre, pero en el cual vamos a estar tratando de cumplir varios objetivos, podría llamarse contratos, en el cual vas a ir creciendo tu isla, vas a estar desarrollando fábricas para crear recursos, para tener trabajadores, para que puedan desarrollar más recursos, y poder estar cumpliendo más y más objetivos. La verdad es que es un juego que una vez que se entiende, se juega muy rápido, tiene los turnos rápidos, no por eso quiere decir que el juego en sí sea rápido, es un jueguito tardado, en especial en lo que cada quien va armando sus propias industrias, pero una vez que la gente entiende cómo se juega, tienes tu turno, y es muy satisfactorio, cumplo esto, esto y esto, le va a la siguiente persona, me estoy fijando qué es lo que están haciendo los demás, para poder comerciar con ellos y sacar ventaja de eso, y es un juego que inclusive, en el momento en que recupera a sus trabajadores, es bastante estratégico, y no es de esos juegos en los que sientes que tienes un turno perdido. Y llegamos a la mitad de la lista, un jueguito que yo disfruté bastante, y que aparte de tener todas las expansiones le ayuda mucho, estoy hablando de Ultimate Railroads, estoy poniendo aquí, aunque la edición es algo nueva, pero lo estoy tomando como si fuera Russian Railroads, porque viene en la caja, un juego del 2013 que ya tenía muchísimas ganas de probar, la verdad cuando empecé en este hobby, le hice un poquito el feo, porque no era tan fan de los juegos de trenes, nunca investigué más al respecto, y después me voy enterando que es un euro de colocación de trabajadores, y eso me picó la curiosidad, por una u otra razón no lo pude conseguir, y ya finalmente tener la edición, la Ultimate Railroads que trae todas las expansiones, hizo que me terminara de encantar el juego. Es un juego que presenta muchos caminos a la victoria, y que además se va haciendo progresivamente más y más explosivo, mientras más inviertes en las rutas, más inviertes en las locomotoras, mejores van ir siendo tus acciones, van ir siendo los bonos, es de esos juegos que te dan gratificación constante en cada turno, y además es un juego que te va a dar una explosión de puntos al final, estamos hablando de marcadores de arriba de 100 puntos. En el número 4 nos vamos a la antigua Inglaterra, donde era muy normal usar sombreros de copa, tratar de casarte con personas adineradas, y mantener el prestigio de tu familia, en Obsession. La verdad es que Obsession es uno de esos juegos que yo ya le tenía muchísimas ganas, no se había dado la posibilidad de conseguirlo, hasta este año que vino con la edición actualizada, y con varias expansiones, que la verdad hacen que el juego brille bastante. En Obsession es una colocación de trabajadores muy particular, en donde vamos a estar escogiendo qué evento vamos a llevar a cabo en nuestra casa, vamos a escoger qué invitados vamos a llevar, y al mismo tiempo qué trabajadores le van a dar el servicio que necesitan, desde mayordomos, mucamas, cocineros y demás. Todo con la intención de conseguir puntos de victoria, sí, pero también ganar prestigio, y lograr que alguno de nuestros miembros de la familia se case con alguno de los hijos de la familia más prestigiosa de Inglaterra. Sin duda alguna, la temática brilla mucho en este juego, para bien y para mal, va a haber algunos que no les guste de lo que estoy hablando, pero mecánicamente es un juego que fluye bastante bien, quizá las losetas no se ven tan llamativas, pero créanme son muy funcionales, y los turnos son bastante, bastante divertidos, en especial si te metes en el papel de estoy llevando a tal señorita que es la chismosa, así que estoy esperando el momento preciso de correrla de mi casa, pero mientras tanto vamos a seguir metiendo chismes de las demás personas. En el número 3, vámonos a un tiempo más moderno, vamos a administrar una clínica, y estoy hablando de clinic. En clinic, cada quien está a cargo de su hospital, vamos a estar administrando no solamente los trabajadores, sino también dónde construimos, dónde se estacionan, y sobre todo, y una de las mecánicas que más me gustó, la administración del tiempo en el juego. Mientras más tiempo uses, vas a tener más libertad de hacer las cosas que quieres, sin embargo, cada tiempo que utilizas son puntos negativos al final del juego. Y si fuera poco administrar el estacionamiento, administrar el tiempo, administrar los trabajadores, y saber qué pacientes ingresan, también tenemos que administrar nuestro dinero. En clinic, al final de la ronda, tenemos que tomar una difícil decisión, el dinero que conseguimos, lo usamos para comprar puntos de victoria, que es como ganamos, o podemos decidir guardarlo para mejorar todavía más nuestra clínica, conseguir mejor personal, y conseguir más puntos de victoria. Esa tensión, ese balance, esa toma de decisión que tienes durante todo el juego, y que se potencia al final de cada ronda, es lo que hace que clinic me encante. Además, clinic tiene bastantes expansiones, y todavía no termino de experimentarlas, pero me gustan que todas son modulares, y agregan una pequeña pizquita más sobre un juego que ya me gusta. En el número 2, estoy hablando de Ark Nova. Ark Nova llegó y se instaló completamente en mi top 10 de todos los tiempos, así que tenía que estar en esta lista sí o sí. En Ark Nova, cada quien está a cargo de su propio zoológico, tenemos que estar jugando cartas, para estar consiguiendo etiquetas, para poder estar consiguiendo algunos combitos, pero al final del día, lo que importa es avanzar nuestros marcadores. Tenemos el marcador de prestigio, y el marcador de conserva, y le dije prestigio, pero es emoción, son puntos de emoción, y puntos de conserva. El primero que logra hacer que sus marcadores cruzan, desata el fin del juego. Si nadie más lo logró, el es quien gana. Si más jugadores lo lograron, el que tenga la diferencia más grande entre ambos marcadores. Es un sistema que ya había visto en Rias of the Ganges, y que me había gustado bastante, así que verlo en este juego, combinado con el juego de cartas, la modularidad de los mapas, la diferencia que hay entre los poderes de cada animal, la verdad me fascinó, me encantó el juego. Ark Nova es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Sin embargo, no es un juego para todos, va a ver a quienes les molesten, que el deck de cartas diluya bastante las estrategias, y que haya mucho azar en esa parte. Pero bueno, para mí es algo que yo disfruto, y un rompecabezas que tengo que descifrar cada vez que me siento jugar. Y el número uno, para sorpresa de nadie, si están viendo mi contenido en Instagram, es un juego que llegó, pateó la puerta, y se convirtió también en uno de mis favoritos de todos los tiempos. La verdad no creí que me fuera a gustar tanto, pero estoy hablando de Marvel Champions. Marvel Champions es mi juego favorito de este 2022, que no fue publicado en este año. En Marvel Champions, cada quien tiene un deck de cartas, y vamos a tomar el rol de alguno de los diferentes superhéroes, y vamos a tratar de derrotar un villano. Es un juego cooperativo, que yo la verdad prefiero bastante en solitario. Una de las cosas que más me gusta de Marvel Champions, es su sistema de juego, se parece mucho a algunos juegos coleccionables de cartas, como Margie, como Pokémon. Desde luego no tiene la misma complejidad que estos juegos, pero cubre ese mismo espacio. Ya lo que terminó de cimentarlo, como uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, es su creación de deck. La manera en que puedes personalizar absolutamente todo, puedes pasar de un Capitán América, que se encarga de traer a los Vengadores, a un Capitán América, que simplemente se encarga de proteger a todas las personas. De igual manera puedes estar alterando los encuentros con los villanos, con algunos módulos, para hacerlos más difíciles, más fáciles, hasta más temáticos. Y toda esa creación de deck, esa personalización que te da el juego, combinado con un sistema de juego que yo disfruto bastante, y me ha enganchado muchísimo, es lo que hace que Marvel Champions sea uno de mis juegos favoritos, y el número uno de esta lista. Entonces comenta aquí abajito cuál es ese juego que descubriste este año, que ya había sido publicado, pero que de igual forma tocó mesa por primera vez, que te sorprendió, y que te dejó un muy buen sabor de boca durante este 2022. Y si no te quieres perder la segunda parte, donde hablo de mis juegos favoritos, pero que ahora sí fueron publicados en este año 2022, por favor considera suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.